Luis Alberto y Francisco R. son los hermanos gemelos que después de siete horas de audiencia recibieron la noticia de que pasarán dos meses en el penal de San Miguel. Ellos participaron en la golpiza que el pasado 9 de septiembre recibió Ernesto Calderón en la zona de Angelópolis. Pues sí, se veían los jóvenes consternados, igual que la familia, obviamente, es una situación muy delicada también para ellos y muy penosa, sin embargo, pues nosotros tenemos que dar resultados tanto a la familia como a Ernesto, a las otras dos víctimas. Los delitos por los que fueron vinculados a proceso son lesiones calificadas en contra de Ernesto Calderón y discriminación hacia Susana, Maximiliano y el mismo Neto. Pero para llegar a esta conclusión se tuvo que hacer un recuento de los hechos. Sábado 9 de septiembre, Ernesto, Susana y Maximiliano habían salido a convivir por la noche en la zona de Angelópolis. Mientras se encontraban platicando en el parque cercano a la Estrella de Puebla, un grupo de siete jóvenes se acercaron y aparentemente los ofendieron y derramaron una bebida encima de la amiga de Neto. Con la intención de defenderla, Ernesto solicitó al grupo se disculparan y los dejaran en paz. Sin embargo, la reacción no fue la idónea. Nosotros se acercamos, se acercó una unidad de la Policía Municipal donde ya no advirtieron la presencia de los agresores ni de las víctimas. ¿Qué fue lo que se hizo el seguimiento? También llegó una ambulancia suma, no volvió la presencia, se regresó la llamada a la persona que hizo el primer llamado y ellos dijeron que se habían ido por sus propios medios. Los hechos de violencia se volvieron virales, pues fueron grabados y publicados en redes sociales. Pocos días después de los hechos, los gemelos fueron identificados como estudiantes de la Universidad Anáhuac. La institución los expulsó de manera definitiva, acción replicada por el TEC de Monterrey. Mientras tanto, la Fiscalía ya estaba en busca de los agresores. Neto sufrió una fractura en la base ocular, además de una lesión en las cervicales. Hasta el momento, no se ha logrado definir si tendrá que ser intervenido quirúrgicamente del ojo, pues sigue muy inflamado. Se espera que en los próximos días se resuelva y con ello también se definirá el castigo para los imputados. Para Meganoticias, deciré Gil.